La cruza como un suspiro Celedón, aguanta la pelota por ese costado también, Rojas en marca, balón al fondo y puede ser esta pinta bien, ¡golazo! No perdonó el pun, ¡gol! ¡Denvigado! Minuto y medio nada más, ¡acomodándonos aún! Y Zapata recibió un pase sutil, la tomó plena y pun el bombazo, adentro para inflar la red, primer minuto de juego en Vigado 1, Once Caldas 0, JJ Miranda en Wingsport. Aprovechando la desatención en marca del Once Caldas de Manizales, entró y salió para romper cualquier posibilidad de fuera de lugar, a la espalda de la zona central, metido ahí entre el central y el lateral del costado derecho, aprovecha Juan Manuel Zapata, hombre de primera línea que se viste de ofensivo y en eso saca ventaja, en el aprovechamiento del espacio de un jugador que no tenía referenciado a los jugadores del Once Caldas como un hombre que pudiese pasar al ataque y antes de dos minutos, ya marca el primero en local en el Polideportivo Sur. Agarró parejita, Zapata, y esto muy temprano se abrió. Y pinta bien y puede ser, y pinta bien para Paternina, Carlos que aguanta, Carlos Núñez, Santiago que encara, entrega un diagonal, aquí puede estar, sí, 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 ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, qué tocata, Jota, ¡Gol! ¡Gol! De la cantera, de Envigado, que tocata el tiquitaca naranja, Muñoz que bailó, una diagonal perfecta, para que López vacune para el segundo, empezando la segunda parte, Envigado 2, Once Caldas 0, Jota, Jota Miranda en Wingsport Park. Como la composición de Juan Sebastián Bach, tocata y fuga, en re menor, en re menor, aprovechando el espacio, estaba lanzado en ataque Once Caldas, muy flojo el regreso, muy flojo el paso de línea de balón, en línea de juego defensivo del Once Caldas, y muy buena lectura por el centro de este hombre que ya... Jason por dentro, Zapata, Jason, y esta pinta bien, y puede ser, y puede ser, hombre, al piso penal, mire cómo termina esto, pena máxima, pena máxima, pena máxima, y aquí... ...finido de una forma diferente, y acá, el paso ofensivo, y Jason Guzmán que se mete al área, el pecoso Correa que lo intercepta, así hay una... ...santo, y aquí va el conteo, 3, 2, 1... ...goal, bien cobrado, Jason, ...goal, 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 ...el cuadro naranja, Envigado 3, ...once calda, 0, ...JJ Miranda, en Luis Forma, cuando menos es más, ese es el reflejo de lo que ha sido el fútbol ofensivo del Envigado Fútbol Club, que no ha sido una aplanadora, que uno podría mirar el marcador, sin haber visto el partido, y pensar, le pasó por encima, se lo llevó por delante, lo atropelló, no, realmente fue efectivo en los momentos, en los que tuvo la oportunidad de acercarse, a la portería de Gerardo Ortiz, con buena definición, el once caldas confundió las vías de ataque, retiró al hombre que ofensivamente podría haberle dado algunas soluciones, el chico...